El siguiente límite que corresponde a un límite que está con potencia de 10 y donde n tiende a infinito. Ya hemos visto en ejercicios anteriores que cuando se trabaja con un elemento que tiende a infinito, lo mejor es dividir las expresiones por la potencia mayor y que es lo que voy a realizar ahora. Entonces el límite cuando n tiende a infinito es de 1 más 2 por 10 elevado a n, todo dividido por 10 elevado a n. Y lo mismo hacemos en el denominador, 5 más 3 por 10 elevado a n, dividido por 10 elevado a n. Entonces, ahora efectuamos la separación de esas sumas. En sumando, entonces queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 dividido por 10 elevado a n más 2 por 10 elevado a n dividido por 10 elevado a n. Y en el denominador, la misma, 5 dividido por 10 elevado a n más 3 por 10 elevado a n dividido por 10 elevado a n. Y al efectuar entonces esta operación nos permite simplificaciones de los 10 elevado a n, también en el denominador. Y ahora aplicamos entonces el límite. Si n tiende a infinito, va a quedar entonces 10 elevado a 1, a 100, a 1000, va a ser una cantidad que va a ir creciendo tanto que 1 dividido por esa cantidad va a tender a ser 0. O sea, esta expresión tiende a ser 0, esta expresión tiende a ser 0. Por lo tanto, lo que nos queda finalmente es 2 dividido por 3, que corresponde al límite entonces de la expresión original.